Y bueno, pues vamos a darle un aplauso y va a pasar al frente para que nos deleite para escuchar esta canción bonita por aquí para todos los presentes Bueno, ahí está el mundo ¿Qué le pasó? Bueno, ¿por qué nos prendió la chanelir? Bueno, con todo cariño para mi hermano y para mi cuñada Así apenas andamos aquí Ya no, ya no Ya no, ya no Yo que siempre defendí que era una tonta Y yo que tan decepcionada estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía En mi pasado solamente una buena lección No sé si dejas bien lo que es andar por las estrellas No tienes la menor idea, te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro siendo un de tu mano Contigo yo Frustiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la miedo a muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Que pase lo que pase, siempre dormiremos juntos Contigo sin deducir años A una mandote ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Que seamos felices! Contigo sin hacer venir cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro siendo de tu mano Sustiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo en la misma muerte Contigo hoy es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase, siempre dormiremos juntos Contigo sin deducir años A una mandote ¡Felicidades a los novios! 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 ¡Felicidades a los novios!